Por lo visto no pasa nada grave, o al menos eso informan las autoridades en el coronavirus. Esta noche las autoridades de salud confirmaron que se mantienen en cinco los casos de coronavirus. Hay 39 casos sospechosos. Todos los pacientes confirmados, se dijo, tienen una evolución favorable. Dos ya no tienen síntoma y tres tienen un poco de tos y dolor de garganta. Sin embargo, todos van a tener que cumplir su aislamiento de 14 días. En el caso de los sospechosos, se informó que la mayoría de las personas venían de Italia. En esta conferencia, Gustavo Reyes, comisionado de los institutos de salud y de los hospitales de alta especialidad, aseguró que hasta hoy el riesgo para los mexicanos de que esto se convierta en una pandemia es bajo. Y en estos institutos y hospitales públicos, así se está capacitando, se está capacitando ya a médicos, enfermeras y trabajadoras sobre cómo enfrentar posibles brotes de coronavirus. Después de que se diagnosticó el primer caso de coronavirus en México y de la denuncia de los trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de no tener un protocolo e insumos básicos para enfrentar esta enfermedad, los cursos de capacitación para enfrentar el COVID-19 iniciaron hace cuatro días. Es el caso de este curso, que se impartió en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, un día después de que el paciente cero llegó a sus puertas por el área de urgencias y no se actuó bajo ningún protocolo. El curso se llama Higiene de Manos y Protección Personal. Si vamos a estar más cerca del paciente y por tiempos prolongados con el paciente, trabajando con el paciente, sí usamos el N95. Los cubrebocas, dice el expositor a los trabajadores de la salud, deben desecharse de inmediato y no guardarse. Y se muestra el equipo recomendado para el manejo de pacientes con coronavirus. Bueno, se va a poner el N95, se va a poner los lentes, se hace la prueba de ajuste. Y la ventaja de ponérselo así es que le va a quedar bien el guante dentro de la manga. Tiene que quedar bien amarrado, como tamalito. En el curso se explica que la carga viral del coronavirus es 100 veces mayor a la de la influenza, por lo que las medidas de bioseguridad del personal de salud es determinante para su control. Antes de tocar al paciente, higiene de manos. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica, higiene de manos. Los alertan sobre el uso de anillos, uñas postizas o esmaltes, la importancia de rasurar la barba o el bigote, así como de recoger el cabello largo para evitar que el virus persista en ellos y sea foco de contagio. Este curso se reforzó hoy con un taller de formación de capacitadores en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, dirigido a más de 300 trabajadores, médicos, enfermeras de varios hospitales, clínicas, escuelas y dependencias de gobierno. Nos están concentrando a la mayoría de los jefes de las unidades de urgencia de la Terapia Intensiva para que tengamos el mismo camino, el mismo andar y que tengamos protocolos geniales para la atención de los pacientes. Pero quizá lo más importante es que se unifican los procedimientos para que el caso sospechoso de coronavirus pueda ser atendido en cualquier centro hospitalario o clínica. Métodos de atención que todavía no están en aplicación en la mayoría de los centros de salud, pues apenas inició la capacitación a quienes enseñarán estos métodos a sus compañeros.